En asociación con el gobierno de Uganda y organizaciones religiosas, UNICEF ha introducido una campaña de salud familiar en los lugares de culto. Alentados por los líderes religiosos, los fieles llevan a sus familias a recibir atención médica y de salud, que normalmente está fuera de su alcance y puede incluso salvarles la vida. Es importante realizar estos días de salud familiar en los lugares de culto. Primero, porque las iglesias han demostrado con el tiempo ser los mejores movilizadores del tejido social. La gente tiene mucha fe en sus líderes religiosos y hay gente a la que normalmente no tenemos acceso en las campañas de inmunización de rutina. Están muy ocupados, pero en días religiosos se toman días libres y después de realizar sus alabanzas ya no hacen ninguna otra actividad. Al llegar a las comunidades más remotas del país, a las familias que de otra manera tendrían que caminar enormes distancias para llegar a los centros de salud, UNICEF les brinda más fácil acceso a servicios de salud fundamentales. El paquete de salud gratuito no está solo enfocado a los niños, sino a comunidades enteras. Los servicios ofrecidos incluyen tabletas antiparasitarias, controles de presión arterial, registro de nacimiento y vacuna. Las familias también reciben educación sobre la importancia de una buena nutrición. Corresponsales de Xinhua reportan desde Kampala, Uganda.